Ya lo conozco, le digo. Vaya. ¿Y estos botecitos qué son? Son aderezos. ¿Perece es el mayonesa o el tremo? No, de queso. Pero es súper rico. ¿Coma, pues? ¿Perece? Aquí la crema. ¿Perece? Aquí hay una preparación. ¿Ustedes querían un pesante? ¿Ustedes querían un pesante? ¿Perece? Perece. Máscara. 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 ¿Sí siente? ¿No? ¿Siente que está bien? ¿Él? ¿Veo cómo abren la longaniza? Máscara. Miren, los hombres, ¿verdad? Los hijos de los guantes. Máscara. ¿Vean? ¿Vean? Máscara. Máscara. ¿Vean? ¿Te gustó la misma? ¿Ya vio cómo hacen las nueve de los aquí? ¿Celona? Buena técnica. ¿Papas? 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 ¡Ay, la papa! ¿Qué llamas de disparate? No. El aguacate. Aguacate. Ah, ¿qué agarra? No. 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 los alumnos me echaron un cuarto y el de la norma tiene media es que es la fina es que es el cincho ay te ojo y con que vamos a comer vamos a cada tiempo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y con que vamos a comer en nombre del padre del hijo del espíritu santo un provecho un provecho para todos sal sin otra jeroma porque yo comandaba y el chile sal que era yo porque comandaba hambre y no me voy a dejar daño así el sol bien hombre ya van a dar a que hombre jole igual al color de uno tiene la medida exacta para la fruta usted cuando come mincho algo así lo agarra ve no lo agarra bien ve cuando están mascando y mascando mincho no lo agarra bien muchacha sal no tiene que nos regale por favor gracias esta es para todos o las mías o esa esa es un delgadita verdad si 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 esos se agarran en los los es es que nos gusta si no lo gana no lo damos porque nuestro hijo se trató una cagada muchacha yo come tortilla para tener que echar pero acaso me The Santo gracias gracias qué por eso ya me voy a y el barcelorio ¿ya eso? yo no te voy a dejar que el barcelorio ¿Qué? Aquí lo digo la cosa que uno va. ¿Vale? ¿Vale? ¡Morenito! ¡Morenito! ¿Vale? ¿No lo decís? ¿Pero si bien no sabe? ¿Vale? 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 ¿No tienes otro chico? ¿Pero? ¿Vale? ¿Vale? ¿Algo de...? ¿Vale? ¿No tenía el tenedor? ¿Vale? ¿No tiene, un poco? ¿Vale? 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 El dedo, papá, el dedo. sope jute sope jute ahí piden un platillo ah ya la van a tres dijo y 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